Se mueve Carlos Hermosillo, Zamora saca centro, golpe Hermosillo, la metió, la metió. Este es el gran escenario del fútbol mexicano, la cancha del Estadio Azteca, aquí Carlos Hermosillo logró el título de gol individual otra vez en el fútbol mexicano. Carlos, muchas gracias, felicidades y bueno pues este programa especial por supuesto que vale la pena simplemente por la gran actuación en toda la temporada y por esa carrera con Villic, felicidades, muchas gracias. Gracias, al contrario, yo pienso que sí, es una gran satisfacción poder tener un especial, lo soñé alguna vez en mi vida, el ver el estadio ahora vacío y como estaba el sábado pasado en donde había mucha gente y Correa en mi nombre me da mucha alegría volver a este escenario. Yo creo que es una bonita carrera, es una carrera de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, que la amo, que me ha dado mucho y que todavía le puedo dar más. Y justo esta es la zona en donde se lanza Carlos Hermosillo, recibe el servicio de Julio Zamora y clava la anotación en esta portería para el gol 34 que finalmente iba a ser el gol del título. Sí, la verdad, sí, fue una jugada muy bonita, fue un pase de Marcelo a Julio, se lo filtró Julio, se le planteó la cabeza porque ya nos conocemos, manda al centro y yo le anticipo a Rayo de Villic y la única manera de alcanzar era la ventana de esa manera, gracias a Dios, cae el gol y a la post me da el título porque Villic sale ya en el segundo tiempo lastimado. ¡Gracias! Con 12 años de carrera profesional, Carlos Hermosillo está gozando de su mejor campaña a nivel individual. Carlos Hermosillo se inició en el balompié de paga con el América en la temporada 83-84, en la que contribuyó como novato a la conquista del título, anotando incluso un gol en el partido de ida de la final contra las Chivas. Carlos militó con las Águilas hasta la temporada 89-90, periodo en el que ayudó al equipo a ganar otros tres campeonatos de liga. Fue convocado regularmente a la selección mexicana como parte del tricolor en la Copa del Mundo del 86 y jugó para el estándar de Lieja de Bélgica. Su segundo equipo en México fue el Monterrey, con el que jugó en la temporada 90-91 y a la campaña siguiente se enroló con el Cruz Azul, con el que ha adquirido madurez, ha explotado al máximo sus cualidades como goleador y jugó en la pasada Copa del Mundo de Estados Unidos. Fue en su tercera temporada con los cementeros que se alzó con su primera corona como máximo goleador, no sin antes haber disputado este galardón con Luis Miguel Salvador del Atlante. En aquel entonces, los dos delanteros iniciaron su competencia particular desde las primeras jornadas y alternaron el liderato en diferentes ocasiones. Carlos llegó a enracharse en varios partidos, en cuatro de ellos de la primera vuelta contra Atlante, Querétaro, Pumas y León, marcó cinco y llegó a superar a Salvador por tres goles. Su mejor momento vino en los juegos contra Morelia, Tigres y Toros Mesa, cuando anotó ocho y volvió a sacar tres de ventaja al Atlantista. Sin embargo, Luis Miguel anotó siete goles en cinco partidos y se emparejaron en 22 tantos y después en 23. Precisamente en el partido contra el Atlante, Carlos metió dos y llegó a 25, pero el ariete azulgrana volvió a alcanzarlo dos juegos después ante el Querétaro. Ninguno marcó en la penúltima jornada y todo habría de decidirse en la última fecha. Atlante visitaba León y Cruz Azul al Monterrey a la misma hora. Luis Miguel Salvador marcó primero para adelantarse con 26. Sin embargo, tres minutos después, Hermosillo anotó y en el segundo tiempo hizo su gol 27 con el que se alzó con su primer campeonato de gol o individual de manera emocionante. En la 94-95, Carlos refrendó espectacularmente su título con 35 anotaciones para llegar a 62 en las dos últimas temporadas. Una cifra impresionante que eleva su total a 169 en torneos de liga. Corona, genuina cerveza al natural. Corona, pureza y calidad que conquista. Nuevo Chic ST cambia la cara de la rasurada. Su cabeza es más delgada, llega a donde otras no pueden y tiene exclusivo botón limpiador. Disfruta el placer de una mejor rasurada con Chic ST. Chic, cambiando la cara de la rasurada. ¿Trajiste la mercancía? ¿Trajiste el dinero? 50 películas, jefe. Están completas. ¡Solo son 100 pesos, jefe! ¿Es esto una broma? No es ninguna broma. En Video Centro y Macromideo Centro andan en un superplan. Puedes rentar hasta 50 películas por solo 99 nuevos pesos. Este sí que es un superplan. Superplan, en Video Centro, Macromideo Centro. Cuando tu cuerpo diga... ¡Uff! ¡Uff! Date un break. Un icy break. Con mayor balance electrolítico y más minerales para la pronta recuperación de tu energía. Cuando tu cuerpo diga... ¡Uff! Date un break. Un icy break. Para enseñar, Tú eres la materia más importante. 15 de mayo. Día del maestro. Gracias por enseñarnos a aprender. Bueno, y recordando la temporada anterior, Carlos, también el título de goleo. Y también una lucha difícil, ¿no? En contra de Luis Miguel Salvador, en ese caso. Sí, la verdad que... Que fue un... Una temporada también muy difícil porque... Estábamos luchando el... El título de goleo, Luis Miguel y yo. Y se decidió también al final, anotando dos goles al Monterrey. Sí, donde fue una gran satisfacción para mí porque ahí logramos este... Ahí me logré coronar en una plaza donde la gente me aprecia mucho y yo también quiero mucho esa plaza. Sí, porque... Bueno, Carlos estuvo ahí, por supuesto, en Monterrey. Y qué curioso, ¿no? Porque ahora el Monterrey era el equipo que tenía que evitar que Villique anotara. Pero en ese entonces, tal vez no se hizo tanto ruido como en esta ocasión con el duelo Villique Hermosillo. Yo creo que era porque éramos dos mexicanos y ahora, bueno, Villique fue un jugador que llegó y la verdad, yo creo que a todos nos da gusto que vayan jugadores como Villique porque le ha hecho una gran temporada. Yo creo que también merece un respeto y un aplauso. Y ahora era... Bueno, así que la gente se metió mucho con la idea de que extranjero contra mexicano, ¿no? Y se hizo mucho barullo, mucho... se le dio mucha importancia a esto y eso le dio un poquito más de sabor a lo que se consiguió. Pero en aquel duelo de Luis Miguel y de Hermosillo era una situación de dos jugadores seleccionados, ¿no? Venía después la Copa del Mundo y también era el chiste de ver cómo quedaba la situación y pensando inclusive en quién iba a ser titular, quién iba a estar ahí en la delantera del equipo mexicano. Sí, para mí fue muy importante porque para mí era el regreso a la selección. Yo había estado fuera de Copa América y de Copa de Oro. Y logrando el campeonato de goleo, aunque el campeonato de goleo no te asegura un lugar en la selección porque definitivamente si no entras en los planes tácticos de un entrenador o no... tu manera de jugar no es la verdad para el técnico, yo creo que es mi ventaja, pero me propuse ese año lograr el campeonato de goleo. Me costó mucho trabajo porque Luis Miguel hizo muchos goles también, hizo una gran temporada. Pero al fin y al cabo lo conseguí y me dio el pase a la selección y el poder participar en la Copa del Mundo. Y además fue curioso ese título de goleo porque fue con el mismo número de tu camiseta, ¿no? Sí, con el 27. El 27, con el que toda mi vida he querido y con el que toda mi vida lo voy a respetar y voy a tratar de serle fiel como le he sido fiel hasta ahorita. ¿Qué tiene el 27? Es mágico, es mágico porque en todos lados que yo lo que compre, ya sea lotería o jueguitos o lo que sea, compro en 7 y mi casa antes era el número 27, vivía en el 1047. Es su petición lo que quieras, pero me gusta mucho el número 27. Es un jugador totalmente concentrado los 90 minutos, es un jugador que no se conforma, si ya metió dos goles en un partido va a ir por más. Es un líder dentro del equipo, es el capitán del equipo, por algo lo es. Es alguien que maneja muy bien el grupo, pero que además predica con el ejemplo, o sea, no nada más lo habla, sino que es el que entrena más fuerte, el que se queda más tiempo a entrenar. Y es harina que sus compañeros le tienen un gran reconocimiento, un gran aprecio, que eso que creo que es de gran ayuda. Bueno, pienso que sí, yo en mi momento también pienso que tuve una lucha similar, o sea, aunque con menos cantidad de goles, pero sí la hubo. En ese tiempo yo estaba convirtiendo contra Fausto Vargas, un centro delantero que tenía en la unión de curtidores. Ahora, ¿cómo calificaría usted, ya del lado de, o del punto de vista técnico, a Carlos Hermosillo? Pues, ¿cómo lo calificaría? Digo, él ha mejorado bastante, pienso que ahorita él ha adquirido bastante experiencia en ese aspecto, en el aspecto técnica. Tanto que lo está demostrando dentro de la cancha, y creo que tiene muchas posibilidades de quedarse con el título de goleo. América y Cruz Azul, dos equipos muy importantes en la vida de Carlos Hermosillo. Y ahora, en esta gran batalla por el título de goleo individual, se vuelven a presentar estos dos equipos. Tu equipo, el Cruz Azul, y enfrente como rival, el América, con Villic, por supuesto, pero el América como gran rival. ¿Esto dio una presión extra en el duelo con Villic y en el duelo por el título de goleo individual? Sí, aunque uno quiera decir que no, sí, existía una presión, yo creo que bastante fuerte, porque era una institución en la que yo estuve seis años y medio, como la que fue América. Era una institución que me ha tratado muy bien, como la que es Cruz Azul y en la que me siento muy contento. Por lo tanto, para mí, refrendar el título de goleo era contra un equipo que yo había estado y que no había podido conseguir esto, ante un jugador como Villic, y lógicamente ante unas situaciones como yo nunca las había visto, de tanta promoción, de tanta prensa, de tanto salirte de tu rutina. Entonces, eso te fue causando un poco de presión, de que la gente te la encontrabas y tiene que ser un mexicano, y tiene que ser un mexicano. Entonces, como quiera que sea, eso era muy motivante, me siento muy contento, muy agradecido con la gente, pero también era un pensionante. ¿Desgastante toda esta última etapa, sobre todo? Desgastante, pero muy bonito, porque yo creo que nosotros debemos estar preparados para este tipo de presiones, porque yo creo que las cosas que se logran fáciles no las sientes tanto como conseguirlas con presión, con tensión. Para mí fue muy importante el apoyo del público, el apoyo de mis compañeros y el apoyo de todo el mundo de prensa, de radios de difusión. ¿Piensas que es correcto que se dé tanta difusión a una situación como esta? O sea, que está, digo, es parte del fútbol, pero no define un campeonato, define un título de valión individual. ¿Está bien tanta difusión? Yo pienso que sí, a lo mejor se debe hacer ese tipo de cosas, porque le dan la pauta para poder llenar más el estadio. La gente fue, en los dos últimos partidos, metimos arriba de 50 mil gente, es el Cruz Zuli, la verdad. Y no más fue por ver a Carlos Zanucino, sino por ver a Cruz Azul, que estaba haciendo una gran temporada. Pero querían ver el morbo de ver si mete a gol o si no mete a gol. ¡Pura secate! ¡Clara, fresca y pura! Te emocionas con el juego y lo vives con pasión. La vida disfrutando con la número uno. ¡Puro sabor! ¡Pura secate! Piense en durabilidad. Piense en la nueva GPS-2 de Goodyear, la única llanta con tecnología de amplio espectro radial, que hace que se adhiera uniformemente al camino evitando el desgaste. Por eso, nos atrevimos a garantizarla por 100 mil kilómetros en la banda de rodamiento, para que usted no se acuerde de ella en muchísimo tiempo. Estrene la nueva GPS-2 y olvídese, no piense en llantas, piense en Goodyear. ¡Gatorade es la bebida más estudiada por la ciencia del deporte! Se absorbe en el cuerpo 30% más rápido que el agua. Ninguna otra bebida quita la sed de todo el cuerpo y repone fluidos y minerales mejor que Gatorade. La recuperación es rápida por Gatorade. Estudiado por la ciencia, probado por los atletas. Solo Gatorade es tecnología líquida. Nada funciona mejor. ¡Está ofrecioso! ¿No que tenías dolor de cabeza? Sí, pero ya se me quitó. ¿Tan rápido? Ajá. Contra el dolor de cabeza no hay nada mejor que aspirina, pero sí algo más rápido. Aspirina efervescente, que actúa más rápido gracias a su acción efervescente. ¡Te queda perfecto! Aspirina efervescente, alivio casi instantáneo. François Román Villic, el gran rival de Carlos Hermosillo a nivel personal en esta temporada. ¿Cómo es como jugador Villic? Yo creo que es un excelente centro delantero. Para mí, yo creo que, sin temor a decirlo, porque yo creo que en la vida hay que reconocer y hay que aprender cosas también de los demás jugadores. Yo me fijo mucho cómo se mueve dentro del área. Es un jugador que se mueve bastante bien dentro del área. Un jugador que tiene un sentido de anticipación bastante bueno. Y un resorte impresionante. Me impresiona mucho porque salta y como que se queda suspendido en el aire y luego remata. Y yo creo que ha sido uno de los jugadores, de los pocos jugadores, o de los muchos, porque realmente en esa posición ha habido muchos, como Norberto Autes. Jugadores que han venido a causar una grata impresión como delanteos. Además de como personas, estupendo. ¿Quién será mejor rematador de cabeza? Villico Hermosillo. No, realmente, yo creo que él remata bastante bien de cabeza. Quizá a lo mejor es más certero que yo a lo de definir. Por su complexión física, por su manera de levantarse, a lo mejor él tiene mejor remate. Pero no sé, realmente, él hizo más goles de cabeza que a mí. Sí. Y hablabas que como persona, es excelente persona. ¿Lo conociste bien? Sí, platicamos siempre que nos veamos muy bien, muy a gusto. Y platicamos mucho de cuando él estuvo en Francia, de mi estancia en Bélgica, de su familia. Y la verdad que es una persona en donde yo tuve una buena relación con él y con todos, realmente. No hubo, porque de repente se llegó a manejar por ahí, que si declaraciones fuertes de un lado, que si declaraciones fuertes de otro. ¿Nunca hubo un roce, un pique entre los dos? No, a mí realmente me molestó un poco, porque a mí sí me molestó algo que Villic dijo de Cruz Azul. Y fue sobre lo único que yo respondí, porque yo creo que de lo demás era más el morbo, por meter más a la gente, tratando de contrapuntearnos a Oman y a mí. Y que yo no traté de seguir el juego, simplemente traté de concentrarme en lo que yo tenía que concentrarme, que era dentro de la cancha. Que era más importante, que estarnos diciendo cosas afuera. Yo creo que hay que hablar siempre de dentro de la cancha y no fuera de ella. François Oman Villic llegó al fútbol mexicano y se constituyó como el jugador extranjero debutante más rentable. Villic, nacido en Bouma, Camerún, el 21 de mayo de 1966, vino a las Águilas de la América proveniente del club francés Lenz, con el antecedente internacional de haber brillado con la selección de su país en la Copa del Mundo, Italia 90. François Oman tuvo el honor de haber anotado el primer gol de ese mundial en el partido inaugural contra Argentina, con un descomunal salto para ganar el balón en el remate a la defensa y vencer al portero Nery Pompido, y dar la sorpresiva victoria a Camerún. En México, Villic se presentó en el partido contra León, en la primera jornada, pero fue hasta la fecha 3 cuando consiguió su primer tanto en contra de los tecolotes de la Autónoma de Guadalajara. Iniciaba así, una cosecha que lo llevaría a imponer diversos récords. En la jornada 5 ante Cruz Azul, arrancó una racha de 11 partidos anotando gol, una nueva marca de todos los tiempos en nuestro fútbol. En esos 11 partidos, Oman Villic realizó 17 goles para llegar a 18, y así comenzó a tomar color el duelo con Carlos Hermosillo por el título como el máximo realizador. El de Camerún terminó la primera vuelta con otra marca del fútbol mexicano tras llegar a 21 goles en partido contra el Monterrey. Además de su calidad como centro delantero, sus mortíferos remates de cabeza y su inteligencia y rapidez para definir, el africano tuvo la consistencia como uno de los factores claves de su éxito. A lo largo de la campaña, dos fue el mayor número de semanas que dejó de perforar la meta enemiga. François Oman Villic brilló en diversos momentos y parecía tener despejado el camino hacia el título de goleo. Llegó a abrir una ventaja de hasta 5 goles sobre Hermosillo, cuando en la jornada 27 llevaba el mismo número de anotaciones por 22 de Carlos. En la recta final del campeonato, en 11 jornadas, Villic solo anotó 6 goles, en tanto que Carlos Hermosillo se proyectó con 13 para conquistar el campeonato de goleo. Fue dramática la definición del título. Villic y Hermosillo llegaron empatados con 33 goles en la última jornada. El América se enfrentó a Monterrey en la Sultana del Norte, en tanto que Cruz Azul lo hacía en el Azteca frente a Tigres a la misma hora. Para hacer más dramática la definición, Villic ya no salió para el segundo tiempo frente a Monterrey debido a una lesión, en tanto que Hermosillo lograba dos anotaciones para coronarse con 35 goles. Ahora, sabiendo que Hermosillo es campeón por haber anotado, ¿qué puede usted opinar al respecto? De cualquier forma, cualquiera de los dos debía ganar. Él peleó por ganar, mi marido también peleó por ganar. Y qué bueno que ganó. Yo pienso que alguien debía ganar y él ganó. No hay problema, estamos contentos con el segundo lugar. Villic llegó a tener una ventaja importante sobre ti, Carlos, en el goleo individual, y sin embargo conseguiste regresar. Sí, bueno, fue una competencia yo creo que muy buena. Cuando yo empecé el campeonato yo le saqué como, si no me acuerdo, como cinco o seis goles. Conforme fue avanzando el campeonato, él me llevó a sacar de cinco a seis goles también. Y se prestaba porque aquí en Cruz Azul yo tengo excelentes compañeros y aunque no andamos bien, creábamos muchas oportunidades de gol. Que eso me daba la oportunidad a mí para seguir pensando en que podía estar cerca del Mambi. Fue una rivalidad deportiva, yo creo que muy positiva, tanto para él como para mí, como para la gente. Y el aspecto individual también se transportó al aspecto colectivo, ¿no? Porque también Cruz Azul y América pelearon hasta el final y también Cruz Azul superó a América en el goleo por equipo. Sí, realmente nosotros mejoramos muchísimo. Yo creo que una de las bases importantes para mejorar fue la humildad, para reconocer los errores que habíamos cometido cada quien, que teníamos que dar un poco más para poder trabajar mejor, para poder exigirnos más dentro de la cancha. Y eso nos dio la oportunidad de irnos trazando metas. Y una de las metas era conseguir el goleo por equipos, porque yo creo que como conjunto no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos grandes amigos, porque somos grandes amigos dentro de la cancha, porque somos fuera de la cancha muy buenos amigos y porque tenemos muy bien definido lo que queremos, pero en base a esa humildad, a esa entrega total. Me encantas, de verdad me encantas. No tienes que recurrir a medidas drásticas para tener un Yusacel. Nosotros te lo damos al activar tu línea. Ven por tu Yusacel y ayúdanos a proteger a una especie en peligro de extinción. El cochinito. Yusacel, la última palabra en telefonía celular digital. Si quieres que tu negocio suene, dale tu teléfono a millones de clientes. Hoy más que nunca lo necesitas. Anúnciate en la sección amarilla. Si funciona, y funciona muy bien. Laguna Ojo de Liebre. Santuario de la Ballena Gris en Baja California, México. Corona. Acentuando a México en el mundo con la excelencia de su calidad. La cerveza es Corona. Todo el espectáculo brilla desde el Festival AKP 95 con Gypsy Kings, Paulina Rubio, Vilma Palma, Evan Piz, Donato y Estefano, Real2Rio, Gilberto Glez, Proyecto 1, Mijares, Marcelo Cezano y en la onda grupera Los Mier y Guardianes del Amor. ¡Híbelo! Hoy inicia a las 6 de la tarde por el Canal de las Estrellas. Estas son las instalaciones de la Noria, Carlos. Y pues aquí pasan muchísimas horas, ¿no? Es la preparación para tener éxito en los partidos. ¿Cómo se prepara un futbolista? ¿Cómo es la preparación de un jugador profesional? Yo creo que en todos sentidos. Desde que estás en tu casa, en el cuidado personal, debes de tener mucha paz, mucha tranquilidad. Y aquí dentro de las canchas tienes todo. Donde realmente tienes que salir bien vendado, tienes que calentar bastante bien. Y entrenar a tu 100%, porque yo creo que esto es el comienzo de lo que tú puedes dar dentro de los partidos. Esto te da la pauta para poderte exigir dentro de la cancha los 90 minutos al 100%. ¿Cómo te preparas, Carlos? ¿Cómo es la preparación de Carlos Hermosillo? ¿Es correr? ¿Es en el aspecto físico? ¿Cómo es? Tengo ya como 3 o 4 meses que me vengo preparando con gimnasio. Antes no me gustaba meterme al gimnasio. El gimnasio me ha dado mucha fuerza, me ha dado mucha rapidez dentro de la cancha. Y trabajo mucho en el gimnasio, en mi flexibilidad, por mi altura. Para no ser como dice mi esposa Tronco. Y lógicamente en lo físico, en lo táctico y en lo técnico. Para poder estar, complementar todas las etapas de un jugador. El aspecto de ser profesional, como lo mencionas, es que se tiene que cumplir cabalmente. Es realmente para tener posibilidades de llegar a selección, de ir al extranjero. De ser campeón de goleo individual. Yo creo que ese puede ser un gran ejemplo y un gran consejo para todos los que empiezan. Sí, yo creo que la gente antes tomaba esto como una diversión, como algo pasajero, donde ganaste un dinero, por ahí te iba bien. Pero ya en estos tiempos la palabra profesión tienes que exprimirla a todo lo que da. Porque realmente es una profesión donde te da mucho, donde si tú aspiras a estar en selecciones, aspiras a poder salir fuera de México, o aspiras a estar en primera división jugando de titular, tienes que darlo todo. Yo creo que ya nadie se puede quedar con nada dentro, porque sería falta el respeto a ti mismo, a tu institución y a tus compañeros. No hay duda de la colaboración de todos los jugadores, no para lograr un título de goleo individual, pero es obvio que hay algunos o alguno que se destaca, en este caso Julio Zamora. Los servicios de Julio Zamora continuamente, la combinación Zamora, Hermosillo, gol de Cruz Azul. Sí, la verdad que Julio es, además de ser un gran amigo, es un gran jugador. Yo creo que él, así como tú lo comentaste, todo el equipo te ha tenido mucho que ver en esto. Pero yo creo que Julio ha sido parte importante, porque es un jugador que, inclusive en Ciudad Victoria, tuvo la oportunidad de hacer un gol, se dio vuelta y me la tocó para que yo le hiciera. Yo creo que eso habla de una gran amistad, de un gran conjunto y para mí ha sido importante. Siempre dicen que las duplas no se forman nada más dentro de la cancha, sino fuera de ellas. Llevamos una buena amistad, tiene una muy buena familia, nos hablamos demasiado y eso me ha servido mucho para entenderme mejor dentro de la cancha con él. Y físicamente también se ve mejor que la temporada anterior, Julio Zamora, ¿no? Sí, Julio, yo creo que está dando lo que él sabe, lo que de él se esperaba. Yo creo que él puede dar todavía más, porque él como jugador es un estupendo jugador y como persona y como amigo, pues ni hablar, porque yo creo que es de los pocos argentinos que tú puedes decir que son gente buena, ¿no? ¿Qué será lo más destacado que tiene? ¿El toque? ¿Esos servicios? Por ejemplo, en el último partido, ¿no? Para el gol 34, te pone el centro medido para que llegues de palomita, ¿no? Sí, yo creo que la virtud es de que él va con el balón a la velocidad que vaya, se frena con una facilidad y mueve muy bien el balón, además de que tiene un muy buen toque, te pone el balón justo a donde tú tienes que llegar. Pues sí, debe ser siempre importante. Para cualquier campeón de balón individual tiene que presentarse esta armonía, ¿no? Sí, yo creo que Julio ha sido importante, así como yo, Pedro, Pedro Duana, he sido una de las personas también muy importantes dentro del equipo, hacia mi persona es un jugador que me busca mucho dentro de la cancha. Y yo creo que Marcelo, todos, todos tienen un reconocimiento y un agradecimiento de mi parte, porque creo que gracias a ellos he logrado esto y creo que esto es de todos, de todos mis compañeros, de los utileros, de todos, porque esto es un equipo y aquí ganamos todos y perdemos todos. Sí, yo pienso que en el mundo no debe haber dos jugadores como Hermosillo y como Villic. Lo que pasa es que tienen la virtud de hacer los goles y realmente es un halago para ellos dos, ¿no? Pero pienso que tenemos la posibilidad de que Carlos vuelva a repetir y vamos a hacer todo lo posible sin la obsesión de darle todas las pelotas a él, ¿no? Primero hay que ganar y después ojalá que él haga todos los goles para que el equipo gane. Aquí se reviven anécdotas, chicos, por el estilo. Cuando fue el cumpleaños de Julio Zamora, ¿ese podría ser un gol que valiera un título ese obsequio? Quizás. Perdón, primero nos podría contar cómo sucedió eso, que él iba a tirar un penalti. No, salió de él mismo y realmente ese fue un afecto muy grande hacia mi persona, ¿no? Creo que lo de Carlos fue muy especial y realmente ni me lo imaginé que Carlos me podía llegar a dar a ese penal. Y bueno, hoy a lo mejor me arrepiento de haberlo pateado, pero en ese momento Carlos lo decidió y bueno, yo fui patié, pero lo importante es que uno se sienta bien en el compañerismo. Y pienso que eso demostró que en él es un gran grupo y él es un gran compañero. Y de Bomey. President Kola. Porque sé lo que tomo. President Kola, President Kola. La mezcla exacta. A tu alcance. President Kola. Para cuando y donde quieras. Evita el exceso. Si no está frío, no enfriarlo. President Kola, identifícate ya. Para un comienzo más confortable, Gillette creó una nueva prestobarba, Max Plus. Un nuevo mango para máximo control y una revolucionaria banda extralubri suave para que las hojas se deslicen más fácilmente. No prometemos hacer tu día más fácil, solo hacer tu afeitada más confortable. La nueva prestobarba, Max Plus. La mejor en el mundo. Esto pasa cuando destapas tu Danone con frutas. Ahora te recomendamos... ...quedarte con las ganas. Y primero revisar la tapa, porque puedes ganar una computadora... ...al instante. Si no está premiada, envía tu tapa al apartado postal 7103 y participa en el sorteo de cientos de premios más. No te quedes con las ganas. Destapa y gana con Danone con frutas. Me encanta cuidarme, estar en forma. Dicen que exagero, que no es para tanto. No importa. Hay cosas que las hago simplemente porque me gustan. Te sabe bien, te queda bien, es para ti. A mí me gusta Cidralmundet. ¿Y tú? ¿Qué tomas? Bueno, Carlos siempre ha sido un jugador importante para cualquier equipo. A nivel grupo creo que lo sabe unir, lo sabe llevar. Y creo que en este momento como jugador también se caracteriza por ser una persona muy definidora... ...y que no da balón por perdido. Cuando uno como aficionado, o como compañero en este caso de Carlos, se habla de que llegan al último partido con 33 goles los dos jugadores... ...¿cuál es el sentimiento del grupo en Cruz Azul? Bueno, hay la inquietud de que Carlos sea el campeón, ¿no? Porque en este momento como compañero lo queremos y lo apreciamos. Por eso mismo ahorita la inquietud es esa, que estamos un poco preocupados en que Carlos sea el campeón goleador. Bueno, pues yo siento que Carlos sabe que todos los jugadores van a llegar ahí. Y más ahorita sabe que lo vamos a buscar muchísimo a él. En Ciudad Victoria lo buscamos mucho, pero ahora contra Tigres lo vamos a buscar muchísimo más. Y es lo que él espera de nosotros, ¿no? Yo siento que si nosotros, él no tuviera estos goles que ha metido, que son muchísimos. Pero igual, no podemos descartar lo que él es dentro del área. Yo siento que él ha aprovechado muchísimo de nosotros en ese tipo, ¿no? En el conjunto y que jugamos muchísimo para él. En el arranque del campeonato, pues inmediatamente tres goles allá en Ciudad Cooperativa. Jugaron, te acuerdas, de inicio allá en lugar de jugar en la cancha del Estadio Azteca. Sí, fue algo muy curioso ahí, ¿eh? Porque es una cancha pesadísima la de la Ciudad Cooperativa. Yo me acuerdo cuando inició el juego, cuando empezó el juego, nosotros estuvimos aquí de aquí como a las 8 de la mañana para llegar allá temprano. Yo no me sentía nada bien. Hay partidos que tú lo sientes que vas a hacer un buen partido, o te sientes fuerte, o te sientes bien. Ese partido no me sentía nada bien, nada. Me sentía muy débil, me sentía flácido en mis piernas. Y hice tres goles. La verdad que cuando cayó el primer gol, me fui sintiendo mejor, mejor, mejor. Y fue un buen comienzo. Realmente, nunca había tenido un comienzo como este. Fue muy motivante para mí porque desde ahí empecé a pensar en que podría repetir un título de gole. Y también en estos primeros partidos, en estas primeras fechas del campeonato, viene la visita a Veracruz. Cuatro goles al Veracruz en el Luis Pirata Fuente, Carlos. Sí. Ese fue otro partido. Inclusive, Enrique Mesa, que todavía estaba a cargo del equipo, en el medio tiempo me decía, ¿qué te pasa? Te siento que no estás bien. Te voy a seguir viendo y si no, te vas a sacar. En el primer tiempo no había hecho gol. Y en el segundo tiempo, el equipo venía jugando bien. Y bueno, pues realmente me pusieron pases nada más para definir. Hice cuatro goles en una cancha dificilísima, como en la Cruz de Veracruz. Y ahí empecé a ponerme a la cabeza de los goleadores, ¿no? Porque fue, realmente ni yo me lo esperaba. Fue un comienzo como nunca me había pasado. Y sin embargo, Cruz Azul no estaba viviendo así, de manera colectiva, un buen momento. No, en el comienzo empezamos, si no muy bien, tampoco mal y regular, así con el tibajos durante el comienzo. Y eso, este, poco a poco, creamos, siempre hemos creado muchas oportunidades de gol. En los malos momentos hemos creado oportunidades de gol, pero no las concretamos, pegan en el poste o se salían. Ahora tenemos muchas oportunidades de gol y las concretamos. En los primeros partidos de la temporada, cuando empiezan a caer los goles y empiezan a caer también los goles de Villique. Por supuesto, el que tiene el título de goleo individual, que era tu caso, pues lo quiere retener, ¿no? Bueno, empezaste a calcular que Villique iba a ser el gran rival, que Luis Miguel, por ejemplo, ya no estaba anotando tantos goles, o que otros goleadores no estaban apareciendo. Bueno, Saga estaba apareciendo también, inclusive hasta las últimas fechas tenía una apuesta y demás, ¿no? Pero sí parecía que Villique desde el inicio iba a ser tu gran rival, ¿no? Yo me acuerdo que Villique empezó un poco incierto, o sea, no, creo que llevaba un gol, una cosa así, cuando yo ya llevaba siete. Nunca lo, nunca esperé, ni nunca pensé quién podía repuntar o no podía repuntar. Simplemente me dediqué a tratar de hacer goles y conforme fue pasando el campeonato, pues Villique fue haciendo goles y goles y goles y nos fuimos pegando ahí junto con Saga y yo estuvimos empatados con 23 goles cuando fue que lanzó la apuesta que por cierto la tiene perdida. ¡Gracias! ¡Gracias! Chic ST, cambia la cara de la rasurada, su cabeza es más delgada, llega a donde otras no pueden y tiene exclusivo botón limpiador. Disfruta el placer de una mejor rasurada con Chic ST. Chic, cambiando la cara de la rasurada. Llegó el regreso a casa y para la tardecita o tu merienda un riquísimo tosti sándwich. Bimbo pone la tosti sándwichera. Por tres envolturas de pan blanco grande, integral o multigrano y 10 pesos, canjea tu tosti sándwichera. Mami prepara tosti sándwiches. Muy nutritivos. ¡Bien ricos! ¡Busca ya tu tosti sándwichera! ¿Te acuerdas del otro día? Pues se te olvidó esto. ¿Te acuerdas del otro día? Para enseñar, tú eres la materia más importante. 15 de mayo, Día del Maestro. Gracias por enseñarnos a aprender. Esta lucha, sin lugar a dudas, ha venido a beneficiar al fútbol mexicano de muchas maneras, ¿no? Totalmente, Félix. Yo creo que esa es una de las cosas más bonitas, deportivas y emocionantes que te pueden suceder en una cancha de fútbol y en un país que estén luchando por un campeonato de goleo. Porque ahí involucran ellos personalmente y a los equipos en general. Entonces son tan importantes esos partidos que la gente los sigue, ustedes como medios hablan de ello. Y te permite que en este caso dos personas estén luchando por un mismo fin. Y esa lucha se convierte en algo muy, muy, ¿qué te voy a decir? Excitante para que la gente asista a los estadios a ver ese desenvolvimiento. Y qué bueno, porque yo todo lo que suene a deporte a nivel cancha, a nivel juego, a nivel inclusive declaraciones deportivas, que hace que el público se enerve, participe, quiera, se identifique, es esa. Porque cuando tiramos al otro lado, al aspecto un poquitito de problemática de otra índole, es cuando afecta al fútbol. Estos son los momentos tan importantes que realmente hacen que el fútbol adquiera su fuerza, su energía, su validez. Y es lo que la gente paga por ir a un estadio, a divertirse, a identificarse, a disfrutarlo. Entonces, en el caso de Omani, en el caso de Carlos, qué bueno que el momento se den este tipo de situaciones. Y también qué bueno que haya un jugador como Mambi, que en su primera temporada logre esta meta, en algún momento de luchar por un campeonato, llegar al último partido en igualdad de goles 33 con Carlos, luchar porque eres el campeón goleador, culminar con sus compañeros, tratar de llegar a esto. Y otro Carlos, que después de haber sido campeón goleador el año pasado, logró en el último partido anotar los dos goles que le dieron la diferencia para ser él el campeón goleador del fútbol mexicano. Llega un momento que no hay nacionalidades y hay un gran reconocimiento a los que hacen esto. Hay una gran felicitación hacia Carlos por haber sido el primer lugar, un gran reconocimiento a Mambi por haber sido el segundo, y un gran reconocimiento a sus equipos y a sus compañeros, y a los sistemas también que pusieron en este caso los directores técnicos. ¿Y por qué no? Ahí es donde también es muy importante la participación de los directivos de contratar a ese tipo de jugadores que pueden ser tan efectivos en la cancha como con el público. Bueno, aquí hay dos puntos de vista. El primero es claro, ya logró una meta, es el mejor goleador del fútbol mexicano, ya lo metió, ya metió los goles suficientes para nombrarse el mejor jugador de México, el mejor goleador. Ahora, ¿qué entiendes por el mejor jugador? Ahí va a ser una serie de polémica en cada quien lo que entiende por ser el mejor jugador. Ahí cada quien podrá tener un gusto. A lo mejor el mejor jugador es un portero, a lo mejor es un medio, a lo mejor es un defensa, o a lo mejor es un extremo o un delantero, etc. Ahí difícilmente te vas a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay formas de entender quién es el mejor jugador. Pero el mejor goleador es Carlos Hermosillo, el que culminó los esfuerzos de los compañeros y el de él anotando goles fue él. Goles que significaron los triunfos inclusive de su equipo. No es nada más una satisfacción personal. Es un complemento con su equipo, con su cuerpo técnico y con su directiva. Entonces produces algo en el clímax, que es el fútbol, el gol. Yo te quiero decir que probablemente si no hubiera goleadores, podría haber maravillosos jugadores, que pueden decir qué buen jugador o es el mejor jugador, pero si no hay goles, ¿qué pasaría? Este deporte se volvería de otra manera, no sería ni estaría contemplado en el lugar que tiene. Porque el clímax, al fin y al cabo, y lo que te hace hacer cosas, son los resultados y son los goles. Continuaba el campeonato y Carlos Hermosillo lograba hacer goles importantes. Sin embargo, lo que es Cruz Azul no caminaba, Carlos, y realmente debió haber sido una situación difícil, un momento difícil para ustedes, ¿no? Sí, difícil porque queríamos y no podíamos, porque nos partíamos mucho dentro de la cancha, porque el equipo no funcionaba como nosotros queríamos o como el técnico quería, que era Enrique Mesa, pero creo que poco a poco fuimos encontrando el ideal, el 100% el ideal de cada jugador, y el equipo se empezó a reencontrar, y a pesar de que yo hacía goles y por ahí, como decían, no eran goles que fueran productivos para el equipo, pero bueno, a mí me habían traído para hacer goles y me tocaba hacerlos a mí, ¿no? Yo creo que el equipo ha tenido una gran virtud, que en los momentos malos nunca se partió el conjunto, nunca nos separamos, siempre tratamos de llevar esa misma armonía, lógicamente con un poco de tristeza, porque no salían bien las cosas, y cuando nos tuvimos que decir nuestras cosas, no las dijimos. Aparece Scoponi para la segunda parte del campeonato, llega y de hecho, bueno, refuerza lo que es la portería, pero también trae una situación de que, por lo menos en la capital, uno de los extranjeros tenía que descansar, y estaba la duda si era Scoponi, si era Delgado, si descansaba, pues, inclusive Reynoso, que después ya se ganó su puesto como titular, como que fue el momento de adaptación de este conjunto que vimos en la parte final, ¿no? Sí, como que fue el momento de reencontrarse cada quien con su puesto, de saber que jugadores eran más funcionables o estaban en ese momento en mejor condición física o en mejor condición futbolística, pero creo que el aporte de los extranjeros ha sido muy importante, que lamentablemente uno siempre tiene que quedar afuera, pero yo creo que nos han ayudado muy mucho y pintado un jugador de mucha experiencia, un jugador que aporta cosas positivas al grupo, Juan lo mismo, Juan es un jugador que le ha dado mucha tranquilidad a la defensa, Scoponi le vino a dar una seguridad, ese toque en la portería que a lo mejor lo necesitábamos, experiencia, porque el Conejo es un gran arquero, pero quizá le falta un poquito más de tranquilidad, ¿no? Es un jugador que en lo particular yo sigo diciendo que va a ser uno de los mejores porteros del fútbol mexicano, y todos, yo creo que todos han colaborado en su momento para que esto funcione, para que esto llegara a engranarse bastante bien y el equipo funcionara como debe ser. Y también en esta etapa de la que estamos platicando, mediados de la temporada, Luis Fernando Tena. Sí, Luis Fernando Tena llegó, nos exigió, nos llevó por el buen camino, nos hizo entender que, bueno, que estamos en una gran institución, como yo lo había dicho anteriormente, que no podíamos desperdiciar este momento tan importante. Y creo que con el trabajo que hemos tenido dentro de la cancha, ha sido importante para que el equipo funcione como nosotros hemos querido. Y yo creo que otra persona importante también es Axel, porque Axel nos puso al 100% de la gente, nos hizo trabajar más fuerte, y bueno, eso le dio para que el equipo corra y corra durante los 90 minutos y tenga un buen ritmo de partido. Fíjate que, bueno, es un aspecto primordial para cualquier equipo, el aspecto físico, pero también la preparación, o sea, el dejar al equipo al 100% para la parte final del campeonato. Porque si tú llegas al máximo de tu rendimiento en la fecha 8, pues no te va a servir de mucho. Pero si llegas al máximo de tu rendimiento en las finales, tienes muchas posibilidades de ser campeón. Sí, es una persona que nos fue llevando poco a poco, poco a poco, hasta dejarnos, como tú lo comentas, en el cierre de la temporada, a nuestro 100% físicamente. Yo diría que algunos andamos más del 100%. Yo creo que todos han tenido mucho que ver en el funcionamiento del equipo. el doctor, el preocuparse por la alimentación, por que esté mejor, los masajistas, Juan y Chanito, y bueno, los utileros en tener nuestros zapatos bastante bien. Yo creo que esto es una labor de conjunto y llegamos así y esperemos tener la humildad para seguir de esta manera y no bajar los brazos, al contrario, seguir mejorando. Sí, Carlos como jugador, pues indudablemente que irradia a la personalidad que tiene como persona, valga la redundancia. Y en este caso, Carlos es un jugador que con unas cualidades que las ha sabido explotar muy bien, caído en un ascenso impresionante, hasta el grado de haber conseguido una cifra de goles impresionante en México. El superar la marca de los 30 goles aquí en México es algo verdaderamente aplaudible. Llegar a 35 goles es una cifra récord y tanto es así que los piropos que se le ha brindado en estos últimos tiempos es bien merecido y por supuesto de mi parte va mi reconocimiento, va mi aplauso y va la felicitación a Carlos Almosillo por el título conseguido en esta temporada y que lo tiene por supuesto muy merecido y como mexicano estoy completamente orgulloso de que un mexicano haya conseguido esta presea y más tratándose a Carlos Almosillo. Pues la verdad yo le quiero mandar un mensaje de unas felicitaciones muy amplias porque yo sé que es un muchacho muy dedicado, un muchacho que ha mejorado en muchos aspectos, tuvo la oportunidad de ir a Europa, fue allá, desgraciadamente no triunfó como hubiéramos querido nosotros pero ha demostrado él que puede regresar y hacerlo muy decorosamente, entonces la verdad yo estoy muy contento porque es un elemento de selección, esperamos que este camino que lleva le dure mucho tiempo y que no nada más sea un campeonato más de goleos sino sean muchos más, que tengan mucha salud y lo felicito porque es un ejemplo para los jovencitos. Una persona que ha ido de menos a más, una persona muy tenaz que siempre ha trabajado, que siempre se esfuerza por mejorar en sus defectos, los trata de sacar adelante y las virtudes las trabaja más para hacerlas cada día más perfectas, es una persona que ha ido de menos a más, que ha trabajado mucho, que estos títulos de goleo que ha conseguido no han sido gratis, ha sido a base de mucho tiempo de trabajo y que bueno, yo tuve la fortuna de pelear con él el año pasado, sé la calidad de futbolista que es y este año lo volvió a ratificar. Indudablemente que este logro que a través de Carlos ha podido conjuntar también todos los esfuerzos de sus compañeros de juego, los que han sabido durante las 38 fechas aún cuando no actuó en el 100%, él faltó a dos partidos, que ha significado un aspecto muy importante más allá de la estadística, yo creo que todo esto motiva al grupo, enorgullece a la institución porque es el esfuerzo de un jugador mexicano que ha ido mejorando paulatinamente en todo su accionar ya que sus características innatas de goleador, de jugador dentro del área pues ahora se conjugan también con desplazamientos que ha sabido ir mejorando y que le permite mayor diversificación en el accionar de nuestra ofensiva. Este logro de Carlos igual que el equipo en sí como goleador de con 91 goles y habiendo alcanzado Carlos el bicampeonato goleador individual pues hace que también nuestros aficionados, nuestros seguidores se motiven. Lo que ellos alcancen de logro es también una gran alegría para todos los que formamos parte de la institución. En este caso como Carlos Hermosillo que en su segundo año consecutivo logra añenos que él siempre ha querido y siempre ha deseado como ser un campeón de goleo y la verdad me da mucho gusto y aprovecho la oportunidad para mandarle una gran felicitación a Carlos porque sé que lo merece siempre ha luchado por eso y me da mucho gusto que se atravese en un gran momento su carrera sino creo que el mejor demostrando con esa contundencia de esos goles que lo han llevado dos veces no solo al título le goleo pero también a brindar muchas alegrías y satisfacciones a los seguidores de su equipo primero un gran respeto para Carlos porque meter 35 goles en cualquier liga del mundo es lo más complicado yo pienso que Carlos ha hecho historia me da mucho gusto por él no he tenido oportunidad de felicitarlo personalmente ya lo yo lo haré me da mucho gusto sobre todo que ahora está a punto de acabar su carrera futbolística ya le queda un año a lo mucho para jugar fútbol entonces lo bueno es que lo disfruten me da mucho gusto por él por la bestia por su familia es un gran tipo y bueno aprovecho a los fin si te va a acabar esto del fútbol hermano un abrazote y bueno ya te lo doy personalmente corona genuina cerveza al natural corona pureza y calidad que conquista y ser feliz es mi carnet de identidad solicita tu carnet de identidad en confía de cualquier teléfono de cualquier lugar sin complicaciones en tu propio idioma y pagando en México la nueva tarjeta telefónica del card te permite hablar de cualquier lugar de México o del mundo a donde tú quieras bueno casi el caso es que hablas de aquí y pagas acá solicítala al 91 800 00 211 o al 420 1050 del card tu línea al mundo si este lunes banda tejana estoy en todo estoy en todo banda tejana este lunes en el programa de San Bom no de Pácatelas aquí los espero aquí los espero el próximo lunes 3 de la tarde Pácatelas Pácatelas por el canal de las estrellas ya en la última etapa de la temporada se convirtió en ese duelo entre Zague Villic y Hermosillo y de hecho así parecía que iba a mantenerse Zague se lesiona y entonces ya queda la carrera parejera entre Villic y Hermosillo si lamentablemente Zague se lesiona afortunadamente para mi porque porque me debo un viaje que lo va a tener que pagar y este y queda la la competencia deportiva entre entre Villic y yo y la verdad que fue pues un cierre muy emotivo a mi me pasa algo muy curioso que en el último partido en el penúltimo partido en Correcaminos yo salí nervioso porque estaba disfrutando algo que antes que no lo había conseguido al ver que Villic no había notado yo ya me sentía ganador estaba seguro que yo todavía podía hacer goles y eso estuvo mal de mi parte porque yo creo que tenía que haber cumplido primero con perfectamente con mi concentración y no salíme un poquito de de empezar a gozar algo que no era mío ¿cuál fue el el partido obvio cuando se resuelve todo es en el último encuentro pero en el partido en el que sentiste que tal vez si tenías la posibilidad de vencer a Villic de la recta final del campeonato o nunca lo sentiste yo sentí que Villic perdió el título así lo sentí yo en ese momento cuando juegan en el estadio esteca contra el TM Gallos y el creo si mal no recuerdo hizo un gol nada más y era un equipo que no por hablar mal del equipo ni menospreciarlo es un equipo que no andaba bien que tenía muchos problemas económicos que tenía era un equipo que ya estaba en segunda división y yo pensé que ahí él podía despegarse pero no fue así no tuvo la suerte o la fortuna de hacer goles y eso a mí me dio la pauta para pensar que ahí yo podía tenía algo ganado y también pues la ilusión para Carlos Hermosillo de poner otro trofeo aquí esta sala de trofeos de Cruz Azul es de verdad impresionante ojalá podamos poner uno que todo el mundo queremos pero yo creo que eso es paso a paso poco a poco porque yo creo que estos trofeos son muy bonitos pero aunque los limpian cada rato tiene algún polvito ya de que hace muchos años que Cruz uno puede ponerlo en su vitrina ojalá este podamos y tengamos la madurez suficiente y la tranquilidad para para que esta esta liguilla sea sea buena para nosotros sea positiva además el aspecto del goleo individual que siempre o sea es algo natural siempre acapara un poco la tensión en tu caso desconectándote tal vez un poquito de lo que es el grupo de lo que es el equipo de lo que es la ambición colectiva de la máquina ¿no? y ya con esto que ha quedado atrás ahora ya te puedes ir más hacia lo que es el conjunto y el deseo de ser campeón ¿no? si yo creo que el equipo el conjunto en sí se aportó muy bien conmigo por ahí de bromas decían nosotros trabajamos para que tú salgas en la tele y en los periódicos y realmente en parte tienen razón porque yo creo que ellos hacen gran parte dentro de la cancha para que yo haga goles y se dedican a ponerme los balones a tratar de buscar la mejoría en este caso de mi persona en los últimos dos partidos ¿no? yo creo que es un y lo recalco mucho porque en la particular es un reconocimiento muy grande y con todo mi cariño hacia todos mis compañeros hacia todos los que colaboran en eso porque yo creo que desde don Fernando Rojo este Benito Párez todos todos tienen algo muy importante dentro dentro de este triunfo y regresando a lo que fue la recta final del campeonato fueron goles de Hermosillo y fueron triunfos de Cruz Azul fue una racha impresionante que manera de cerrar de Cruz Azul el campeonato si y la verdad que con mucho gusto porque para Luis Fernando Tena fue si no mal recuerdo fueron 16 partidos jugados de que agarró Luis Fernando fueron dos dos partidos perdidos o un partido perdido dos empatados y todos los demás ganados fue una racha que yo creo que cualquier entrenador quisiera tener realmente el equipo funcionó funcionó bastante bien yo creo que es un partido importante creo que lo estamos mencionando con Carlos Hermosillo con Omar Villic creo que el cuerpo vital viene sumamente concentrado para este partido para que las cosas salgan lo mejor posible y que las jugadas de Carlos o de cualquier jugador del equipo de Cruz Azul o de Tigres sean lo más clara posible y de eventos es de Domecq President Kola President Kola y de Andojos la mezcla exacta evita el exceso si no está frío enfriarlo President Kola identifícate ya no tienes que recurrir a medidas drásticas para tener un Yusacel nosotros te lo damos al activar tu línea ven por tu Yusacel y ayúdanos a proteger a una especie en peligro de extinción el cochonito Yusacel la última palabra en telefonía celular digital Otro sábado sin amigos y sin dinero harto del estofado pues pues échale un grito a Pizza Hut y aproveche Pizza Mía un nuevo concepto en pizzas escoja su favorita por solo 23 pesos ¿Qué? Sí, oyó bien 23 pesos Tome ventaja de esta gran oferta y ya Échale un grito a Pizza Hut Buscando la medida todos andamos en las tribunas el ambiente está con Tecate la número uno la pasas fiel la pasas fiel Tecate clara fresca y pura la vida disfrutando con la nudo sabor pura Tecate giran en la pantalla el mundo y las estrellas hoy aquí el canal de las estrellas y llegó el día del partido del juego en contra de Tigres después de todo lo que se había especulado de todo lo que se había hablado del duelo Villic Hermosillo Hermosillo Villic y qué ocurre cuando están en la concentración y viene la salida hacia el Estadio Azteca qué piensa en ese momento Carlos Hermosillo la verdad venía muy tranquilo y este yo tengo un un gran amigo además de ser un gran amigo es un es un entrenador mental yo tuviera tenido unas charlas con él Jaime Delgado y este y me vine muy tranquilo al estadio terminamos la plática bajamos las escaleras subimos al camión y en el transcurso del camión para acá pues te vienes tratando de relajarte lo más posible llegas aquí al estadio espero que bajen todos mis compañeros me gusta bajar siempre al último por cábalo por buena suerte bajo mi persino este y luego entro al vestidor ahí me quedo en el vestidor no salgo para nada a la cancha y ahí me preparo hasta la hora de que tengo que salir al juego había bromas en el equipo había tensión como estaban los compañeros porque finalmente este este duelo que se dio pues si era de dos jugadores pero involucraba muchos elementos más había mucha alegría había este muchas bromas dentro del vestidor es un equipo muy alegre había música la verdad nos sentíamos bastante bien yo creo que confiamos que este íbamos a hacer un buen partido porque se podían hacer salir bien las cosas y y todos apoyándome hoy es tu día vamos hoy vamos a ganar íbamos a ganar el goleo individual íbamos a ganar el goleo por equipos que eso fue muy importante para mí luego de cambiarse y ya de ponerse el uniforme el pisar la cancha del estadio Azteca con miles ya de aficionados de Cruz Azul esperando pues apoyar y esperando el título de goleo ¿cuál fue la primera reacción de Carlos ya al aparecer aquí en la cancha? se me enchinó mucho el cuerpo porque a la hora de que pisara la cancha sentí la la energía o la vibración de toda la gente el de estar apoyando empezar a gritar gol y este me dio una alegría muy grande porque también vi a mi familia que llegó temprano y se conforman muchas cosas este yo creo que te son son cariños encontrados son este sentimientos muy diferentes te dan ganas de llorar te dan ganas de reír pero todo esto es en base a la alegría y esto me motivó mucho para para tratar de salir a dar mi máximo esfuerzo durante los 90 minutos y es que Carlos tiene que resultar muy muy especial que no sé 70 75 mil espectadores vengan en un partido pues que para Cruzul era más o menos de trámite era asegurar el tercer lugar de la tabla general pero realmente venía la gente a ver a Carlos Hermosillo a ver cuántos goles metía a Carlos Hermosillo o sea tanta gente tantos aficionados y con pancartas de apoyo y demás con Carlos Hermosillo caramba pues eso tiene que ser una satisfacción extraordinaria si es una alegría yo creo que vas a llevar y que voy a llevar toda mi vida o sea nunca había visto tanta gente si bien es cierto venía a ver a Cruz Azul también venía por el morbo de ver quién ganaba y este y escuchar tu nombre cuando fallé el penalti este te da un empuje impresionante dentro de la cancha te da alegría porque el trabajo que tú haces el trabajo que me ha costado durante 11 años poder entrar en el corazón de la gente poder ganar el respeto y el cariño pues este yo creo que fui sembrando sembrando hasta recoger algo que fue muy positivo para mí que la gente me aceptara eso de las pancartas porque muchos aficionados que traían sus pancartas se preguntarán ¿las verá Carlos? si, si, si se ven se ven y las leí algunas por ahí leí una que te apoya tu familia este vi bastantes pancartas realmente pero traté de meterme más en lo que es el juego en el arranque del partido pues se van probablemente los nervios ¿no? y ya el estar en acción como que calma a los jugadores ¿no? por lo menos eso han dicho muchos jugadores no sé si pasó eso con Carlos Hermosillo si, bueno me calmó un poco pero la vibración esa el hormigón por el cuerpo te lo sigues sintiendo inclusive este te sientes por momentos me sentí raro dentro de la cancha pero me fui me fui metiendo bien dentro del partido y viene el penalti y cuando se presenta esta oportunidad en el penalti no sé Carlos si pensaste en la semana anterior en Ciudad Victoria que habías fallado si pues estaba muy seguro lo que pasa yo practico mucho los penaltis y realmente este ahí a donde lo tiré ahí lo pensé pensé lo pensé un poco más arriba me salió abajo y me dio mucho coraje fallarlo como se ve en la toma de la tele creo que hago un gesto que que además ahí me ayuda para sacar un poco más de tensión soltarme ya más en el partido gente que tenemos imágenes de por ejemplo tus papás siguiendo el partido y tu papá viendo que se falla el penalti y que se siguen 33 goles viven intensamente también tus papás toda tu familia el partido yo creo que fue muy tensionante para mis padres para mi esposa mis hijos mis hermanos y para la gente porque yo sé que en ese momento toda la gente estaba metida para ver si metía el penalti inclusive para mí mis compañeros estaban dentro de la cancha no cayó y este lo importante fue que que seguí con calma seguí tranquilo me suelte un poco más y este y se fue dando el partido como yo quería Aida tu esposa si estaba aquí con familiares tus papás en la casa sin cornavaca viendo el partido y tensos tensos muy tensos por lo que sea muy tensos mi esposa ahora mismo aquí mi esposa suele hacer un detalle muy curioso nunca me ve tirado un penalti entonces ya entra y sabe si lo metió o lo falló también por la reacción del público seguramente y entonces cae la primera anotación Carlos viene el primer gol y como que es el desfogue para todos si fue una 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 sensación fue muy agradable porque me lo anticipo muy bien a Ray a Ray Rodríguez siente que me meto a la espalda y él se tira para atrás y en ese momento arranco cuando veo venir el balón y lo veo en la red y yo creo que ahí se acabó ya la tensión la tensión desapareció porque antes había tenido una oportunidad de gol donde yo me volteo quedo perfilado al arco a lo mejor me pude haber metido un poco más yo sentí que Miguel de España me alcanzaba a cerrar y tiro desde lejos y el balón sale desde pero ahí cuando meto el gol se acaba esa tensión y bueno cuando se presenta la primera oportunidad y cuando por fin cae el tanto con 34 goles sentías que tenías ya el título de goleo sentía que ya tenía un paso no sabía de lo que estaba pasando en Monterrey no quería saber y este y esperaba hasta el final esperaba hacer otro gol y tranquilizarme y que y que bueno yo creo que si si esto estaba para mí como se dio yo creo mucho en el destino pues tenía que yo hacer lo mío y entregarme durante los 90 minutos en el segundo tiempo Carlos viene la información que llega inclusive aquí a la banca de Cruz Azul la información de que Villique sale por una lesión en la rodilla y entonces bueno hay mucho movimiento mucho movimiento en la banca cementera y Luis Fernando llama Taboada y Taboada va a buscar a Carlos Hermosillo ¿qué te dijo Taboada? te encontró ahí en el área ¿qué te dijo? sí me dijo sabes que ya salió a Villique ya quedaste campeón goleador y como que de repente no lo quise creer no le dije si seguro estás seguro sí se regresó y me causó este pues una cierta incertidumbre dije me estarán vacilando no sé qué esté pasando volteo a la banca y me hace una señal Luis Fernando Tena y pues yo confirmo inclusive cuando entra Pedro Oduana Pedro yo le digo que se acerque le dije ¿qué pasó? si salió Villique si salió eso lastimado y ahí ya ya eres campeón no te preocupes había algunos fotógrafos que por de afuera me hacían algo así que yo decía bueno ¿qué tengo en la cabeza? y después cuando entró Pedro y me dijo eso me doy cuenta de que me decían que ya había quedado campeón ¿te enteraste cómo supieron también tus papás por ejemplo recibiendo una llamada telefónica de que ya ya se había resuelto la situación porque Villique había quedado fuera si mi esposa también parece ser que recibió una llamada no sé si sería de mis papás entonces ya estaban todos más tranquilos yo este cuando volteo al palco los vi no tan efusivos dije ya saben de que de que Villique salió lastimado y yo creo que de hecho sus papás Aida ustedes en la cancha y yo creo que miles de aficionados poco a poco como que se fue corriendo la voz en la cancha del estadio Azteca se fueron enterando y se fue convirtiendo eso de tensión en júbilo y ya en fiesta prácticamente fiesta cementera si yo creo que la gente se dio cuenta y por eso agradezco infinitamente porque se esperaban hasta el último minuto que acababa el partido la gente no se fue di una vuelta agradeciendo un poco pues el apoyo que había tenido y la verdad este son satisfacciones que nunca voy a olvidar y todavía todavía querían ver un gol más de Hermosillo y cayó el gol 35 ¿con qué metiste ese gol Carlos? primero me pegué con la cabeza me anticipé otra vez a Ramón Rodríguez y yo creo que rebota el balón y le pego con el hombro y el balón yo ni me doy cuenta cuando volteo lo veo en la red y este todavía más alegría después de ese quería otro más así es uno metes uno y quieres más y más pero pero terminan en 35 es muy gratis y con ese gol a 5 minutos del final se redondeó ya la gran campaña de 35 tantos y el bicampeonato de goleo sí fue una sensación te me dieron ganas de llorar en ese momento porque por la verdad de mis compañeros por la verdad porque fueron obreros trabajaron para un objetivo que era de grupo y era individual y la verdad que esto es de todos la verdad que me dio mucho gusto porque vivir esa sensación de que vayan todos a festar el gol también es muy importante un buen detalle además se pusieron las camisetas hermosillo campeón de goleo ya estaba todo preparado sí la verdad fue un gran detalle antes de iniciar el partido me comentaron a mí las camisetas y le dije no las saquen porque no va a ser que va a ser al revés y vamos a esperar a que todo suceda bien como ya se habían enterado cuando volteé yo de repente veo a todos mis compañeros con las camisetas de campeón eres muy supersticioso Carlos sí me he vuelto muy supersticioso trato de cumplir siempre con lo que hago inclusive ese día no salí con el peinado me di cuenta creo que hasta el segundo tiempo el famoso peinado para abajo pero nada más ese día ya cambiaste el peinado sin querer pero cambiaste el peinado todavía en Ciudad Victoria saliste con el peinado en Ciudad Victoria salí con el peinado para abajo y las finales voy a salir con el peinado para abajo ¿ah otra vez? sí muy bien y ya cuando viene el silbatazo al final imagínate lo que se armó con tu familia aquí en el palco sí yo los vi a ellos festejando estaban mis cuñados mis hermanos estaban en otro palco me imagino a mis padres en Cuernavaca que han de haber estado brincando y mi madre que se le han de haber salido las lágrimas porque mamá es muy llorona muy y bueno y la satisfacción de ver del estadio así de toda la gente que no se movía era impresionante realmente sí porque inclusive cuando concluyó el partido se hizo una toma panorámica y seguía pues la gran entrada ¿no? y la gente festejando pues como si hubiera sido un título de manera colectiva ¿no? y era un campeonato de voleón individual sí realmente todos como si hubiera sido un título de liga porque la gente no se movía la gente seguía ahí la gente pedía que que diera una vuelta mucha gente abajo en la cancha fue algo muy emotivo un gran recuerdo para tus padres para tu esposa para tus hijos para toda tu familia este del duelo del campeonato 94-95 y ahora intentar redondearlo por supuesto esperemos que sí yo creo que fue un recuerdo para todo el mundo una gran enseñanza para mí en lo particular porque yo lo comenté en la transmisión fui a ver a unos niños unos días antes junto con Zamora Pedro Duana Esparza al piso número 9 del hospital La Raza y realmente me me dejó muy muy motivado muy triste al ver a los niños de esa manera de que uno se preocupa por por cosas que realmente no tienen significado en la vida como la de ellos entonces esto es esto es este les prometí mandarles un saludo se los vuelvo a mandar esto es parte de ellos esto es parte de toda la gente que me apoyó y que estuvo aquí en el estadio parte de los fanáticos de Cruz Azul parte de la familia de Carlos Hermosillo y por supuesto de Carlos Hermosillo sí aquí estuvieron todos Perlitos contento porque tu papá es de nueva cuenta campeón de goleo sí qué gol te gustó más el primero o el segundo segundo y qué le vas a decir a tu papi cuando lo veas felicidades felicidades también para ti gracias señor Francisco Hermosillo en este cuarto de los recuerdos alguna vez le impidieron ustedes a Carlos o le sugirieron no jugar fútbol no precisamente pero sí le pedíamos que se dedicara más al estudio para que pudiera cumplir también con sus compromisos de juego qué es lo que lo orilló apoyarlos como jugador en varias ocasiones yo tenía un compañero de trabajo que era muy aficionado y ahí asistía con nosotros Miguel Marín y el Ojitos Mesa y todos ellos y se les presentó pues a Carlos para ver si si podían ver tenía cualidades para ello y Miguel nos hizo la observación o que estudiaba o jugaba fútbol y este muchacho pues se inclinó más por el fútbol valió la pena la necesidad creo que sí Carlos sabemos que tiene muchas supersticiones o cábalas es un muchacho muy sano en ese sentido también y una de esas sería ¿por qué no fueron ustedes al estadio? yo en lo personal soy más aficionado a la televisión disfruto mucho cuando voy al estadio pero me gusta mucho escuchar los comentarios y ver las repeticiones y ahí se distrae en un momento ya no ya no vio nada ¿le preocupaba a Villic? sí como no a mí sí ¿qué es lo que pensaba? estaba viendo el otro partido quiero decirle que nosotros compramos todas las publicaciones que hay que hablan de fútbol y pues todos los comentarios que se generan ahí lo hacen a uno preocuparse ¿verdad? y más viendo los juegos y la calidad del señor ahora ya que está cerca la lucha por el título ¿qué le podría decir usted a su hijo? siempre se le ha se le ha dicho que cuenta con el apoyo de todos nosotros bien o mal las cosas pero que ponga es un mejor esfuerzo y todo su empeño en hacer que el conjunto de Cruz Azul salga adelante Carlos viene lo más difícil te apoyamos y estamos con el equipo bueno pues ya escuchamos el comentario de tus papás también de tu hermana Carlos y ahora con toda la familia aquí con Aida con Marifer con Carlitos que pues son parte fundamental en la vida de Carlos Hermosillo Aida muchas gracias y por supuesto feliz con estos resultados que se han conseguido para Carlos Hermosillo ¿qué podrías platicar tú ya serenamente después de aquellos brincos que te vimos dar en la transmisión del sábado en la cancha del Estadio Azteca? bueno yo primero que nada quiero darle las gracias a toda la gente que apoyó a Carlos creo que tuvo una presión muy importante muy bonita muy presente de toda la gente que lo ha apoyado él se ha ganado el apoyo de todo el mundo y la verdad es que le ayudaron muchísimo a lo que él hizo y la verdad me siento muy orgullosa este el año pasado sufrió varias caídas salió de la selección pero luego regresó y se fue superando ganó primer líder de goleo y era algo que para nosotros ya era una meta y ya y la verdad es que el bicampeonato fue una sorpresa muy agradable para todos estamos muy contentos todos por ello Carlos por ellos más que probablemente que por cualquier otra cosa es por lo que se hace ese esfuerzo en la cancha y se meten los goles y se trata de conseguir todos estos títulos ¿no? si la verdad que por la tenacidad que me transmite mi esposa por el cariño por el cariño de mis hijos yo creo que mientras llegas a tu casa de entrenar con un mal día con algo cansado te levanta el ánimo ver a la familia bien unida bien tranquilos y eso es muy motivante para poder hacer las cosas bien yo creo que nuestros hijos y nuestra y nuestra familia o sea mi esposa y mis hijos son los mejores críticos y son los que más me exigen dentro de la cancha Marifer ¿cuántos años tienes Marifer? ¿tres? tres tres añitos Marifer ¿y te gusta el fútbol? sí ¿te gusta ver a tu papá meter goles? sí qué bueno nena ¿y le vas a Cruz Azul? no ¿a quién le vas entonces nena? no sabes mi papá ah bueno muy bien eso está muy bien y Carlos Carlos tú eres centro delantero ¿verdad Carlitos? sí ¿cuántos goles vete Carlitos Hermosillo? el otro día me platicó tu papá el otro día metiste dos goles sí ¿y te gusta mucho el fútbol? sí ¿y ver a tu papá jugar? también muy bien la verdad es que caramba qué importante y qué bonito es tener una familia así ¿no? todos sanos todos bien todos contentos y además con un papá triunfador un papá triunfador que convivió mucho con sus hijos que es muy buen papá se portó muy bien con ellos y todos lo apoyamos somos muy solidarios con el señor Hermosillo sí la verdad que es algo muy muy especial y pues yo creo que esta la nena brindando besos para todos me faltó el mío nena después me lo das Marifer se pone seria la nena no pero la verdad o sea es un aspecto que probablemente no se ve en la cancha Carlos es difícil poderlo observar o poderlo captar pero es una parte fundamental para cualquiera ¿no? y en tu caso pues como futbolista sí yo creo que cuando cuando las cosas no andan bien en tu casa yo creo que ni en tu trabajo ni en la cancha en donde sea tú no andas bien entonces es muy importante tener una buena familia una familia muy unida y donde haya un respeto mutuo tanto yo respectar las actividades de mi esposa de las actividades de mis hijas como como al revés o sea yo pienso que mi esposa ha sido muy respetuosa ha sido una persona que me ha impulsado en los momentos difíciles me ha sabido ahora sí que tranquilizar en cuando empiezo a perder un poquito el piso y eso es muy importante yo creo que bien dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer yo creo que la mujer es muy importante dentro de todo lo que nosotros hacemos y Carlos que viene a continuación obvio la liguilla por el título buscar el campeonato para Cruz Azul pero más adelante a qué aspira Carlos Hermosillo bueno yo aspiro a poder ser un jugador más constante dentro de la selección a poder lograrse el titular y eso no depende más que de mi trabajo de mi desempeño dentro de ella a trabajar un poquito más fuerte a exigirme porque creo que el poder estar en la selección es un orgullo es una es una gran oportunidad que nos brindan de representar a nuestro país y tratar de hacerlo lo mejor posible ahora viene Copa USA y Copa América y ojalá podamos tener un rendimiento adecuado las personas que vayamos a la selección y Francia 98 podría ser una obsesión para Carlos Hermosillo una meta una ambición un sueño yo creo que es un sueño que año con año voy a tratar de ir sumando puntos para poder llegar a ese sueño porque yo pienso que aunque la gente piensa que llevo muchos años dentro del fútbol realmente estoy joven aunque suene como consuelo porque ya tengo 30 años mientras que las piernas y el espíritu de lucha y siga disfrutando de lo que hago pues voy a tratar de hacer las cosas bien para ir como te dije anteriormente sumando puntos para poder estar en Francia para terminar Carlos un mensaje para los aficionados para la gente de Cruz Azul y para los fanáticos en sí al fútbol yo siempre he comentado más para todo el mundo pero yo creo que más para los jóvenes y los niños que le echemos siempre por nuestros objetivos que no decanigamos ante nada tropiezos en la vida siempre va a haber pero es muy importante ser tenaz buscar lo que uno quiere a mí me ha costado mucho esta carrera no es fácil aunque la gente cree que que somos privilegiados seremos privilegiados entre comillas pero es muy difícil esta carrera tienes que esforzarte tienes que sacrificar muchas cosas tienes que trabajar mucho para tratar de ser el mejor y lógicamente agradecer a toda la afición a toda la prensa a todos los a todos los a todos los a todos los radios de difusión a Televisa porque me da la oportunidad de un sueño que tuve de tener un especial y pues de alguna otra manera esto me da mucho gusto y a Cerro Azul Veracruz que no lo he tocado en casi en todo el especial quiero agradecerles a todos ellos porque supe que disfrutaron este campeonato como si hubiera sido el mundial por lo tanto es parte de ellos también se los prometí y ahí está muchas felicidades Carlos Aida muchas gracias Marifer Carlitos muchas gracias felicidades otra vez Carlos y mucho éxito en lo que venga a continuación gracias a ti Toño por darnos la oportunidad de estar aquí contigo gracias y pues estamos llegando al final de este programa especial con el gran goleador con Carlos Hermosillo el bicampeón de goleo en el fútbol mexicano les invitamos para que continúen porque tenemos ahora el análisis de lo que será la liguilla por el título en el campeonato de la primera división muchas gracias de la primera división 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.